Prohomupofobia 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 Polomural Polar amural Polar amural Polar amural ¡Felic Parillo! No es que vingula. ¡No, no, no tenemos la foto, no tenemos la foto! ¡Aquí toma no poseo la charrada aquí! ¡Este señor es un homófobo! ¡Este señor es un homófobo! No, 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 Pulekka, es pasiva charlada. ¡Pulekka, es pasiva charlada! ¡Sí! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!